Música Buenos días a todos. Agradecer la asistencia a este curso de tributos locales que el Ayuntamiento de Mogán, junto con la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, que aquí está el Presidente, el señor Carlos Esteves, el Vicepresidente también de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, el compañero Artemis, el concejal de Hacienda, los profesores que se encuentran hoy aquí, que van a dar las diferentes ponencias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, otras autoridades también que están aquí presentes, creo que está el concejal de San Bartolomé de Tirajana, de Hacienda, si no me equivoco, y bueno, y el resto de los técnicos de las diferentes administraciones públicas que nos acompañan, bienvenidos todos al municipio de Mogán. Y agradecer, bueno, que hayan... Ah, bueno, se acaba de incorporar al concejal de San Bartolomé de Tirajana, que también participa como ponente, como asistente. Agradecer la asistencia, como he dicho anteriormente, entre otras de los impulsos que estamos teniendo en el municipio de Mogán, es la formación, y bueno, y también la formación no reglada, y bueno, la reglada que pertenece a la Consejería de Educación, pero también hemos querido abrir también el abanico a otro tipo de formaciones, y que Mogán sea uno de los municipios que abanderen, también, como he dicho, esa formación que muchas veces otras administraciones no llegan, como puede ser la FECAM o la INAP, pero que bueno, que nosotros hemos visto junto con la Fundación Universitaria de las Palmas de Gran Canaria, un filón para poder liderar este tipo de cursos en el municipio de Mogán, y que no sea solo esta edición, sino que queremos posicionarnos para que sean otras ediciones, con otro tipo también de formación, el que lideremos desde el municipio de Mogán. Sobre todo para, porque sabemos de la importancia muchas veces que nos manifiestan los técnicos, sobre todo que están en el área tributaria, de la necesidad de una formación más continuada en el tiempo, debido a la escasez de cursos, sobre todo continuados en el tiempo, y que es necesario reciclarnos entre todos para ponernos al día de los sucesivos cambios que se hacen a través de otras administraciones y que nos afectan a nosotros directamente. Volveré a reiterar, espero que sea de mucho provecho, la verdad que se ha hecho un curso, yo creo que con bastante nivel, con la participación, como he dicho anteriormente, de las diferentes entidades que están sentadas en la mesa y los profesores que están en primera fila, y reiterar nuestro agradecimiento. Sabemos que hay muchas personas que se han quedado fuera, porque las expectativas han sido muy grandes, así que seguramente van a aprovechar el curso mucho intensamente. Y bueno, y sin más, volveré a reiterar el agradecimiento por estar en nuestro municipio, que no solo se conoce por ser un municipio turístico, sino también porque estamos inmersos, como he dicho anteriormente, en el grupo de gobierno, en formación, todo tipo de formación, y específicamente como los ataño hoy en formación tributaria. Sin más, voy a darle la palabra al concejal de Hacienda, al compañero Artemi, que bueno, que él también, el que ha formado parte también de este equipo, que ha formado lo que es el curso. Muchas gracias. Buenos días, alcaldesa del municipio de Mogam, presidente de la Fundación Universitaria de las Palmas de Gran Canaria, vicepresidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, cuadro formativo del curso, resto de autoridades, amigos todos. Estamos hoy aquí para dar la presentación, el toque de salida al primer curso de formación de tributación fiscal local que se va a realizar en el municipio de Mogam. Queremos poner, o queremos poner desde la Consejalía de Hacienda, tres puntos de gran importancia en relieve y en importancia en este acto que da comienzo en la jornada de hoy. En primer lugar, decir que desde la Consejalía de Hacienda siempre ha sido uno de nuestros caballos de batalla el tener un cuadro de profesionales totalmente formados en materia de tributación para conseguir el objetivo fin de la administración en este caso, como es el de dar un buen servicio al contribuyente. Toda formación que se genere y que se dé a nuestros profesionales redundará en un mejor servicio final al contribuyente que es al fin y al cabo al que nos debemos. En segundo lugar, quería poner en relieve también la importancia de la formación que hoy empezamos en este curso en la que está presente y participa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación Universitaria. Es un pequeño detalle que puede pasar por alto pero que es muy importante. Ha costado, ha sido una batalla que han librado, en este caso, el presidente de la Fundación Universitaria principalmente, pero hemos conseguido finalmente que el curso que vamos a realizar en estos días tenga la bendición, el apoyo de la universidad con todo lo que ella conlleva para ustedes profesionales que van a desarrollar una actividad formativa que les va a servir en el futuro para, como decíamos en el primer punto, tener un mejor servicio al contribuyente, pero también, ¿por qué no? Porque para eso estamos aquí, para endosar o agrandar vuestro planel formativo y vuestro currículum a la hora de desarrollar la actividad profesional que ustedes tienen. Y por último, pero no menos importante, quería poner en valor el motivo por el cual Mogán ha sido el impulsor de esta actividad formativa. Motivo porque Mogán es uno de los pocos municipios a nivel de Gran Canaria que tiene una gestión tributaria propia y que no la tiene externalizada. Tenemos un cuadro de profesionales que han sido el motivo principal por el que desde la Consejería de Hacienda hemos impulsado esta actividad formativa. Damos la bienvenida y agradecemos y nos enorgullecemos de que otros muchos ayuntamientos y otros muchos profesionales se hayan querido unir a esta formación que consideramos de vital importancia. Para despedirnos, simplemente comentar que sabemos que son muchos los interesados en este plan formativo que por razones de aforo se han tenido que quedar al margen de este primer curso que se inicia. Pero por ello, y ahí yo lanzo el testigo al presidente de la Fundación Universitaria, la idea es de poder repetir esta acción formativa para dar cabida a todos aquellos profesionales que quieran empezar o empezar a mejorar o seguir mejorando su formación en materia de tributación local. Simplemente invitarles a que aprovechen esta oportunidad. Tenemos ponentes de gran renombre en términos de gestión tributaria a nivel regional e incluso a nivel nacional. Aprovechen estas convivencias con estas personas. Va a ser lo mejor que se van a llevar de este curso de tributación local. Y nada, aprovechen, tengan el mayor conocimiento posible para redundar en lo que decíamos que es nuestro principal objetivo que es el de prestar un buen servicio a los contribuyentes. Muy bien, Artemi, muchas gracias. Buenos días a todos. Alcaldesa, señor concejal, vicepresidente de la Asociación de Asesores Fiscales, director del curso, profesores y queridos alumnos. Mi agradecimiento a todos por estar aquí, por hacer posible que esta idea inicial, que fue muy bien entendida por nuestros socios en el proyecto, por la Universidad del Ayuntamiento de Mogán y la Asociación de Asesores Fiscales, haya sido posible. Yo recojo el guante que me ha lanzado el concejal de Hacienda y nos pondremos a trabajar de inmediato en repetir, en hacer la segunda edición de este curso. Pero, de todas maneras, esperaremos a ver el resultado y a ver la opinión que ustedes dan, que se las vamos a recoger al final, para ver en qué podemos mejorar. En cualquier caso, no saben ustedes lo que agradeceríamos, que cuando hagamos la encuesta final sean sinceros, descarnados, si es preciso, porque es la única posibilidad que nosotros tenemos para corregir todos los defectos que aparecerán en la primera edición. Déjenme que les diga algo de la Fundación Universitaria. La Fundación Universitaria nació antes que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se creó hace 35 años para recoger el eco que quedaron en las calles de aquella manifestación de 1982, en el que toda la ciudadanía de la isla exigió la creación de una universidad. Se exigió la creación de una universidad no pensando en que iba a ser un motor de desarrollo, que lo es y que lo ha sido sin duda, sino que pensando en que había que dar oportunidades a la gente de aquí para formarse en el mundo de la universidad. Y cinco años después se creó la Universidad de Las Palmas. Empezaron a aparecer aquellas oportunidades de educación superior, pero a día de hoy un curso universitario como este sigue siendo una oportunidad de formación universitaria. Desde esa perspectiva y con los socios adecuados hemos diseñado este curso. Esto es educación universitaria, pero la universidad ha cambiado tanto y los tiempos se lo han exigido que la oferta de formación no solo la hace la universidad, sino que la oferta de formación ha de venir desde el lado de la demanda. Es la sociedad civil, son las instituciones públicas o privadas las que exigen a la universidad que se adecúe y las que exigen esa inmersión social en la formación. Hemos detectado que la formación en tributos locales había cierto hueco. Había cierto vacío formativo y gracias a nuestros socios hemos podido iniciar este primer curso. Pero esta es una exigencia de la sociedad y además es un ejemplo de exigencia extraordinaria porque es muy colaborativo. Aquí colaboran instituciones públicas como un ayuntamiento, la propia universidad como no, y privadas, como es el caso de la asociación de asesores fiscales. Entonces hemos percibido entre todos las mismas necesidades. De manera que por ahí ya para nosotros es un gesto de enorme satisfacción. Por otro lado, y dejando claro que este es el papel de la nueva universidad, y yo lo digo porque se lo ha oído decir al nuevo equipo rectoral con mucha claridad, es decir, estamos pensando en que la universidad también se ha de dedicar en la formación complementaria, en la formación posterior a la formación inicial, que es a la formación de grado. Piensen ustedes que esto es inevitable para todos. Los profesionales en nuestro país a lo largo de su vida dedican a la formación complementaria, es decir, aquella que se inicia una vez concluido en la formación inicial de grado, 5.000 horas a lo largo de toda su vida profesional. Esa es la media. 5.000 horas es el equivalente a asistir a clase todos los días para sacar una licenciatura de 5 años. Pues todos tenemos que acostumbrarnos a esta formación complementaria. Ya es una exigencia de cada día. No solo porque entremos en mundos tecnológicos, en mercados diferentes, etcétera, sino también porque en nuestra propia profesión muchos de ustedes son funcionarios también se nos va a exigir algo nuevo de lo que se va a hablar aquí y yo me voy a adelantar un poquito. Se les va a hablar de la necesidad de la conciencia fiscal de que como los servidores públicos han de ser imanes que atraigan la convicción en los ciudadanos de que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no se lo pide una administración extractiva, no son ladrones fiscales. Para convencerlos tenemos que hacer dos cosas. Explicarle para qué sirven sus impuestos, el pago de sus impuestos y hacerlo como un servicio público. Es decir, los funcionarios han de ser colaboradores en la gestión de las obligaciones fiscales de los ciudadanos. Ese es nuestro gran asunto pendiente y sé de que le van a hablar a eso. Pero la conciencia fiscal que queremos proponer entre los ciudadanos tiene un reverso que es que mejoremos nuestra atención de servicio. Somos servidores para convencer a los ciudadanos del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y ya sin más el curso da comienzo y espero que lo aprovechen con tantos resultados como ilusiones hemos tenido aquellos que hemos decidido organizarlo. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Pues nada, sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias a los que están hoy en la mesa conmigo presidiendo y bueno, le vamos a dar paso ahora a los ponentes. Así que muchísimas gracias y bueno, que disfruten y sobre todo lo que ha dicho Carlos, importante esa valoración que al final tienen que hacer cada uno de ustedes para poder mejorar para las futuras ediciones. Gracias.